¿Cómo están estas dos caras de la humanidad que tuvieron? No, muy contentos, ahora sí que todos muy contentos y muy unidos más que nunca. Ahora sí que yo llevo poco que volví a llegar a este grupo y me sorprendió eso, la hermandad que hay, lo unido que está, la familia que está armada. Y desde el momento que llegué me hicieron sentir parte de la familia. Y ahora sí que yo doy todo por mis compañeros, por sus familias, como ellos dan por nosotros, igual juntando al cuerpo técnico, estamos todos juntos en esto. ¿Cómo están estas dos caras de la humanidad que tuvieron? Muy motivado, ahora sí que viene un Santi muchísimo más maduro, diferente al que se fue. Y pues un aprendizaje y también algo que, pues una experiencia que yo creo que igual mucho les gustaría tener y gracias al club que me dio la oportunidad de salir. Y ahora sí que esto va a ser un impulso y es un paso para atrás para impulsarme porque sé que voy a volver a salir al otro lado y me va a ayudar el club y con mi esfuerzo y todo, sé que voy a estar de aquel lado pronto. ¿Viene regresando? ¿Pasó un viaje y algo? Sí, no, bueno, pues el profe Fentanes lo estimo, ahora sí que ya lo conocía desde antes, desde que estuve aquí en Fuerzas Básicas. Y él desde un principio habló conmigo y me dijo lo que quería, ahora sí que él sabe el jugador que soy, confía en mí y yo también confío en él y estoy muy agradecido por este tiempo que fue rápido mi regreso, en lo que regresé con cierta molestia, pero él me ayudó y me dio la oportunidad de que sea rápido esto. Y nada, agradecido con él y él sabe de mi calidad y pues confía mucho en mí. Gracias.